En esta Expo UCR 2015, la medicina y la informática se unieron. Los hospitales y oncólogos de Costa Rica podrán contar con un servicio único en el país, terapia personalizada de cáncer a través de una plataforma informática ideada en la Universidad de Costa Rica que facilita el procesamiento de información. Actualmente en Costa Rica no existe ningún laboratorio donde se desarrollen pruebas personalizadas para cáncer. Sin embargo, el profesor Rodrigo Mora, quien es un microbiólogo de acá, de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, desde hace varios meses, varios años, ha estado tratando de negociar con los hospitales nacionales para el desarrollo de esta prueba acá en un laboratorio de cáncer de la UCR. Para esto, para poder ofrecer el servicio a los oncólogos de que ellos puedan, dado un paciente que tiene cáncer, enviar una muestra de su tumor al laboratorio de la UCR y que acá le hagamos una prueba personalizada para saber cuál es la mejor terapia para ese paciente, obviamente facilitaría muchísimo tener toda una plataforma computacional que va al lado de esta prueba. El proyecto tiene dos años de estar en investigación y la plataforma virtual será una herramienta que permitirá a oncólogos y microbiólogos del país compartir información actualizada sobre la condición de un paciente. Nosotros hemos entrado en un proyecto conjunto con el profesor Mora y otros de sus colegas para poder desarrollar todos los sistemas que van tanto del lado de los oncólogos como del lado de las personas que trabajarían aquí en el laboratorio de cáncer para facilitar todo el manejo de información. El proyecto sigue en estado de prueba informática y se espera que pronto sea un servicio disponible para el país.